Ahorita le estamos presentando lo que es una planta llamada galanchoe. Hay muchas variedades de colores, en esta ocasión le estamos presentando lo que es su color, es amarillo y de igual forma es una variedad de planta que es de poca agua porque sus hojas mantienen humedad o su raíz como queramos ver es sabia. El sistema de riego de este tipo de planta puede ser dos veces por semana, si mantenemos mucha humedad lo podemos regar una vez por semana. Al momento de separación debemos saber que sus raíces ya están o estacas como lo queramos decir, hay oportunidades de que cuando se seca lo podemos manejar por medio de semillas, pero ahorita como vemos que ya está crecimiento y tiene mayor facilidad de separación simplemente vamos a sacarlo de la maceta y vamos a separar lo que es la planta. Con esta pequeña humedad estamos viendo que no se deshidrata demasiado la planta. Colocamos con la misma maceta que sacamos la planta anteriormente, lo vamos a colocar y estamos viendo y colocando la planta llamada galanchoe. Hay colores blanco, matizado, color naranja, rojo y obviamente el que estamos observando ahorita en este momento que es amarillo, en la planta anterior donde estamos deshilandando, separando lo que es la planta galanchoe podemos obtener varias plantas, es lo que estamos separando. Le vamos a colocar tantita humedad y no es necesario de colocarlo a sombra ya que esta planta requiere de sol directo. Con tantita humedad ya lo podemos llevar normalmente al sol directo. Vamos a hacer la separación de la otra planta, que es una planta todavía pequeña pero todavía va a florecer. De igual forma le damos la misma medida o el mismo tipo de macetero. Ya que esta planta no tiene altura ni raíces huesas, son raíces delgadas que lo puede obtener o trabajar en jardines pequeños. Este tipo de planta llamada galanchoe puede florecer tres veces por año. Estamos hablando de lo que es en temporada de primavera que constantemente sabemos que las flores florean constantemente. de ahí donde aprovechamos para cambiarla o buscarle la posición de maceta. De igual forma vemos que estamos cambiando, vamos a tener que rociarla. Con esta pequeña humedad, ya le vuelvo a repetir, ya lo podemos colocar a sol directo. Ya que si lo colocamos en macetero observa sombra, lo que vamos a provocar es que la planta se muera o se pudra como le llamamos. Vamos viendo de que nos sobra una planta más. Vemos que está húmeda. Le soltamos plantita una tierra de la humedad. Vamos sembrando. Toda planta pequeña se tiene que trabajar de acuerdo a su jardín. Ya sea en jardines pequeños, sea media sombra o sol directo. No tiene que ser en sombra a sombra, ya que si nosotros colocamos esta planta en sombra no vamos a hacer que florezca y reviente lo que quede sus flores. Ahora si tenemos ocasiones de que queremos ver nada más por unos dos. Bueno, si lo queremos colocar en una temporada de sombra la planta llamada galanchoe, nos puede durar tres o cuatro días nada más. La vamos a colocar en sombra a sombra o sol directo. Ya de una vez que hayamos colocado la planta, de igual forma rociamos y ya obtuvimos dos piezas más de la separación o de la mata madre donde habíamos visto la planta anteriormente. Y vemos que algunas salieron más repolladas, algunas pequeñas y unas medianas. Ya que afortunadamente al momento del crecimiento de esta vamos a ir que a los 15 días vamos a obtener el crecimiento de la segunda planta y la principalmente la planta madre ya va a estar a su altura de unos tres meses de crecimiento. No hemos de saber que también todo tipo de plantas o algunas plantas adecuadas quieren su fertilizante. esta porque no le estamos aplicando en algunas plantas no le estamos aplicando su fertilizante porque algunas o no le aplicamos su fumigación contra la bacteria porque este tipo de planta cuando lo fumigamos lo que provocamos es que las plantas o el follaje o sus flores se quemen base lo que es la fertilización. Ahorita le vamos a aplicar. Durante ya hayamos colocado y separado y sembrado la planta llamada galanchoe, después de la separación vamos a esperar una semana lo que es a ocho días o si le quieren dar otros días más dependiendo cómo vaya su planta o cómo vaya la evolución del tipo de planta de que hayamos cambiado el crecimiento vamos a colocarle después de ocho días lo que es la fertilizada a las tres tipos de fertilización a las tres plantas le vamos a colocar poquita poquita planta y no lo vamos a hacer que lo vayamos a sombra sino lo vamos a colocar ya en sol directo y una vez que le hayamos colocado a sol directo vamos a obtener una evolución de que ya el follaje está bonito y frondoso les recomiendo si está en sol directo vamos a regarlo de una vez una vez por semana a veces hay hay el sol muy fuerte lo podemos regar dos veces por semana pero no es recomendable regarlo todos los días ya que vamos a provocar que las raíces se vayan deteriorando o pudriendo y eso lo que lo logramos que las flores desde desde abajo hacia arriba se deshidraten o sea se mueran por eso es que la temporada de del galanchoe dura un aproximado de dos meses a tres meses pero si llevamos esa condición ese tratamiento de regarlo una vez por semana o dos veces por semana vamos a obtener mejor resultado a veces va a dejar de dar una temporada las flores es donde vamos a tratar de que ya cuando la flor está seca cortamos cortamos aquí y dejamos nada más el solo follaje quiere decir que la temporada siguiente va a seguir floreando pero les recuerdo hay que cuidar bien el tratamiento del regado y de la fertilización por eso es mejor recomendable llevarlo a sol directo y Gracias por ver el video.